Muy bien compañeros, en este preciso momento se está procediendo a cargar, a levantar las vallas. Ven ustedes, en el momento en que el personal de la Gendarmería Argentina están procediendo al levantamiento de las vallas. Es de visorias aquí en el medio del puente San Roque González de Santa Cruz. En el otro lado del puente San Roque se está llevando a cabo el acto de reapertura del vía auto internacional. Y aquí los efectivos de la Gendarmería Nacional Argentina están procediendo al levantamiento de las vallas para dejar habilitado el puente San Roque González de Santa Cruz. Es lo que podemos comentarle a ustedes, este sector del territorio del límite entre Paraguay y Argentina. Momento preciso en que están retirando las vallas. Atención señores, que ha habilitado o rehabilitado el puente San Roque González de Santa Cruz. Aquí, momento preciso en que están retirando las vallas, señores. Es la imagen que quería ver la ciudadanía y es lo que estamos relatando aquí desde el medio del puente para ustedes, amigos seguidores de UltimaHora.com. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!